En el capítulo anterior de las Winamax Live Sessions, Adrián Mateos derriba el muro de Yaman. Buena mano, Adrián. Los nuevos jugadores de la mesa cambian la dinámica de la partida. Ana Márquez está back in business. Bienvenidos al sexto episodio de estas Winamax Live Sessions. Desde el Casino Gran Madrid de Torrelodones, retomamos donde lo habíamos dejado con estos ocho protagonistas y, como siempre, me acompaña en los comentarios técnicos de esta partida el bueno de Miguel Teus. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo ves? Muy buenas noches, Álex. La verdad que seguimos disfrutando esta partida que está apasionante con la entrada de dos nuevos jugadores, como es Borja, Timothy y Sergi. Un descubrimiento espectacular. Y a ver, ¿qué nos depara esta nueva sesión? Pues esta nueva sesión que, temporalmente, os reubicamos. Estamos después del descanso de la cena. Esto puede también afectar un poquito los estómagos llenos y las altas horas de la madrugada siempre afectan un poquito a la acción, ¿no, Miguel? Hombre, hay que tomarse un poquito de cafeína después de meterse unas cuantas lonchas de jabón en la cena. Y vamos a ver cómo les afecta a cada uno. Ahí está el perfil que se llena, que dice, oye, pues me voy a tomar 25 sándwiches, que me muero de hambre. Y el que dice, yo me tomo una ensaladita para estar fresco como una lechuga, nunca mejor dicho. En estos niveles, en esta partida de high stakes de 25-50 con big blind ante de 50, ya te digo yo que jamón, si comen jamón, que sea del bueno. Hombre, esperamos que les hayáis puesto lo mejor de lo mejor a nuestros participantes, porque la verdad que nos están demostrando el buen póker. Es que habita rodando y digo, hostia, no está. Se lo merecen todo. Bueno, pues tenemos en la primera mano de este episodio número 6, mano que involucra a João Vieira, a Yaman Nagdalí y Raúl Mestre, que por ahora, bueno, que tiene esos cincos, Yaman, que tiene la voz cantante con esa segunda pareja K-8 de picas. Joao con un backdoor flush draw, as high, que imagino que acabará abandonando. Raúl con cincos, vamos a ver, tiene backdoor straight draw. Es una mano que puede mejorar en algunos turns, que es un poco débil, quizás, para defender. Pero viniendo de Raúl y conociendo lo que están haciendo Raúl y Yaman juntos todo el rato, no me sorprendería que metiese algo de fichas al centro. Pues van muchas, parece. Está separando. Fichas de 250 € cada una. 2.250. Ahí está. 750 era la apuesta de Yaman. Un poco débil para pagar, pero nunca es demasiado débil para racear. Bueno, pues Yaman, que es ahora quien tiene que decidir qué hacer con esa apuesta de Raúl. 1.500 para continuar viendo cartas. Y Yaman, que parece que va a separar fichas. Recordemos que esas fichas negras son de 250 € cada una. Las de color así dorado, cobrizo, son de 100 €. Las azules, tirando a morado, son de 50 €. Las azules más clarito son de 10 €. Las rojas y blancas son de 5 €, necesarias para poner la ciega pequeña de 25 €. Y las placas ya nos estamos yendo a placa roja, 1.000 €. Placa azul, 5.000 €. Y placa dorada, que no hay mucha sobre la mesa, de 10.000 €. Vamos a ver qué hace Yaman, que decide finalmente abandonar. Decide abandonar con una mid pair más back-to-flash draw. Más convencido, Raúl. Que ya es raro, ¿eh? Sí, tío. No eres fácil de convencer. Es que es un flop tan seco, tío. Bueno, hay alguna cosita… Para lo que llevo yo, ¿eh? Tampoco se llevo yo. Tampoco de tu mano… Se encantan el uno y el otro, ¿eh? Están encantados de compartir mesa Yaman y Raúl. Como para no. Es una mano que podría haber, para que una vez decides vetear en el flop. Puedes defenderla versus Rays, porque tienes los outs del rey, que te da dobles parejas, y tienes también el back-to-flash draw, que te podría facilitar la vida en siguientes calles. Pero decide, contra un jugadorazo como es Raúl, abandonar, levantar la bandera blanca, hincar rodilla y decir, «Señor, caballero, hasta aquí mi pelea». Bueno, pues Sergi, que es el jugador que ahora abre la mano con ese A-9 off, desde posición de hijack. Leo, espabila, es a ti. Vale, gracias. Ana, que vemos que ya tiene algo más de stack. Después de esa mano que tuvo contra… ¡Ah! Hay que ver los episodios. No hay que perderse ninguno. Lo tenéis en episodio número 5. Y vamos a ver João, que en ciega grande puede defender seguramente ese 8-6 suited. Capaz y capataz, por lo que parece. Importante que no hemos mencionado. Ha habido straddle en esta mano, lo ha puesto Yaman, de manera que a él le cuesta 200 € más participar en la mano con ese 9-6 off. Bueno, y si son 500… Y sale este A-S-J. Si son 500, me da a mí, que también veríamos un flop. Bueno, pues Sergi, que tiene toda la ventaja, como decimos. Y dos folds relativamente snap por parte de los dos jugadores. El primero llega por parte de João. El de Yaman no se hace esperar demasiado. Sergi, que recoge fichas. Y tengo ganas de conocer a Sergi, Alex. Pues vas a tener la oportunidad, porque vamos ahora mismo a conocerle un poquito mejor de su propia voz. Buenas, yo soy Sergio Fernández, tengo 32 años. Llevo 10 o 12 años jugando a póker. Me especializo en partidas de cash en vivo, así que estoy contento con el formato. Me considero un jugador ahora más maduro que hace unos años. Sí que tengo una tendencia a volvérmelo con según qué momentos, pero estoy mejorando eso. Y soy divertido de ver, eso es lo que creo. El resto de la mesa, la verdad, es que me ha sorprendido por lo dura que pinta que va a ser. He visto que hay jugadores de mucho nivel, así que vamos a tener que sacar todas las armas que tengamos. Mi motivación principal para participar en este programa es que me encanta la idea, me encanta recuperar formatos tipo high stakes póker y quería formar parte de ello, a ver si ayudamos a que se cree más contenido como este. La regla del 7-2 a mí me encanta, me parece brutal para la partida porque crea una dinámica donde nunca sabes quién tiene qué, que da mucha acción y mucho juego, así que va a ser divertido. Menuda carta de presentación, Miguel. ¿Qué te parece, tú que no lo conocías, lo que nos cuenta el bueno de Sergi? Pues entre Yaman y Sergi están ahí mis dos caballos favoritos y luego el que siempre está arriba en mi corazón, en mi cabeza, que es Leo Margetts. Pero vamos a ver qué hace Sergi con ese J-6 que decide abandonar. De momento, la locura que nos estaba diciendo no la lleva a cabo. Es normal, está fresco, acaba de entrar, no hay ningún motivo para sacar el bazooka. Pero sí que es verdad que me gusta mucho en las presentaciones de todos los jugadores que habéis visto en el resto de episodios, todos dicen que lo que les gusta es promocionar el juego de una manera que se entienda que el póker es muy diferente a todo lo que nos quieren vender. Pues Miguel, importante mencionar aquí que ha habido un race muy particular. Adrián, que abre solamente a 130, supongo que por tener a Borja en ciega grande, ¿no? Sí, efectivamente, es lo que estaba mirando en la infografía, que ha abierto bastante más pequeño y se debe, sobre todo, sin lugar a dudas, a que Borja está con un stack muy corto en la ciega grande. Pues tenemos este flop K-10, dos diamantes sobre la mesa. Adrián y Joao, que son los acompañantes de Borja en este flop. Y vamos a ver qué decide hacer Adrián, que es el agresor preflop, con esa Q-alta, ese proyecto de escalera al hueco que se diría… Con backdoor flash draw. Con backdoor flash draw, efectivamente. Y la gente tiende a betear la mayoría de este tipo de manos, backdoor flash draw más gutshot. Seguramente tiende a por un bet tipo 50 %, vamos a ver. Bueno, pues un poquito más. Un poquito más, 50-60 %, y Joao que no se va a ir a ningún lado. También podría optar por la línea del raise, pero puedes delayar el raise. Puedes pagar, raisear en el turn y ponerle muy complicado al rival la situación. Con sus manos un poquito más medias, con 60% de equity, 70% de equity, se le puedes complicar bastante más. También puedes optar directamente por el flop, con este monster, volverte loco. Hay que tener en cuenta que cuando heateas tu color o tu escalera, el rival va a sospechar que la tengas muchas veces, por lo que no tienes demasiadas simplicitas cuando heateas, lo que te puede hacer que quieras raisear más que pagar. Bueno, pues Borja que se retira de esta mano, pese a tener la mano mejor en ese momento con ese 10 pinchado, pero bueno, considera que no pinta mucho aquí. Poco que hacer. Y otro bote que se van a jugar nuestros dos miembros del Team Winamax, que ya en capítulos anteriores les vimos jugar una de las manos más interesantes. Recordemos aquellas Q-Q, el que no lo haya visto, pues que tire para atrás, que busque los capítulos anteriores ya emitidos y que no se pierda ni un detalle. Qué gusto me has dado, Alex, diciendo otra pelea que se van a meter nuestros dos miembros. Por poco tengo que escapar de esta ciudad pensando que se iba a volver muy loca la noche, pero de momento es pronto. Y los miembros que se están disputando el bote son los del Team Winamax, dos jugadorazos de los mejores de torneos del mundo, como son Joao y Adrián, que están 24-7 jugando torneitos, pero hoy nos están regalando esta mesa televisada de cash. Pues tres de picas en el turn. Adrián que sigue con su mentira, con su apuesta, en este caso a 1.300 €. Y vamos a ver, Joao, si en este caso decide encarecer el precio del bote y resubir, o que prefiere ver una quinta carta de forma más barata. Creo que es una opción muy buena, que es lo que comentaba en el flop, jugar call y luego ya raisear en el turn, y poniendo muy difícil las manos, como pueden ser algunas X, algún K-X que pueda querer seguir valueteando, aunque van a ser estos en menor medida. Y no me sorprendería que aquí metiese un raise si apostaba 1.300, pues a unos 4.000 €, algo del estilo. Aunque pagar siempre es una opción, porque luego vas a poder farolear. Pues tiene pinta de que eso es lo que va a hacer Joao. Ahí está la apuesta de 1.300 €… Perdón, la apuesta del call de 1.300 € sobre la mesa. Cae una quinta carta, que es una Q de picas. Y me da a mí… A los dos les da la mano ganadora, pero evidentemente aquí habrá que ver quién decide lanzar las hostilidades y ir a por el full bote y no repartírselos. Vamos a ver. Me da a mí que Adrián se va a llevar esta mano. Está llevando a la voz cantante desde el principio y creo que es un river que rara vez va a quedarse al check-check. Sí que es verdad que no completa el proyecto de diamantes, pero de ahí que puedas jugar check-check y ganar la mano va a ser en muy raras ocasiones. El rival está plagado de K-A y de Ases, por lo que a mí no me sorprendería que fuese por un farol en river. Pues vamos a ver qué decide hacer Adrián Mateos aquí. Está ese semblante que ya estamos acostumbrados a ver, revisando de nuevo el board, repasando mentalmente cómo ha ido la secuencia de la mano, barajando esas fichas de color cobrizo de 100 € cada una. Y vamos a ver en este bote de 3.600 € qué decide hacer Adrián, si golpea la mesa cediendo la palabra al portugués o si prefiere lanzar una apuesta, parece que eso va a ser lo que va a hacer. Efectivamente. Y hay que tener en cuenta que… Sí, 2.000, 2.500… Algo que derriba combos de dobles, porque hay que tener en cuenta que el rango de Joao está plagado de Q-10, de K-10, de K-Dama incluso. Y una apuesta muy pequeña podría hacer que el call con las dobles parejas fuese bastante más sencillo. ¿Ves aquí a Joao capaz de…? No, en la vida. En la vida, vale. Pues nada. Diría que, vamos, me sorprendería muchísimo. Pues mira, ahí está. Acaba abandonando Joao. ¿Cuenta como acierto el bluff del river de Adrián? ¿Me llevo algo? ¿Un tiquecito? Sí, sí, un tiquecito. Ahora lo apañamos. Asiento, avísame. Asiento, avísame. Y si fue el día de él, te doy a ti el intento. Habría hecho vallado por 20, vamos a ver. Bueno, pues botecito que va para las manos de Adrián, que acumula fichas. Podríamos decir que en esta mesa los stacks siguen bastante polarizados, con Borja en torno a unos 2.300, 2.400 €, que son unas 25 ciegas, ¿verdad? Con el straddle, y luego ya se van a los 38.000, los Raúles, los Yaman, Adrián, si no me equivoco, y el resto en torno a los 10.000 €, ¿verdad? ¿Y cuándo hay que straddle? Nosotros, yo y nosotros ahí en Vegas, jugamos con 3. 3 blinds. Pero entonces eso es mejor que Ases. Claro. Hay que cruzarla psicopáticamente de ahí vuelto. No, no, lo es. Hombre, es más rentable que Ases, claro. Si tiene más Cv por mano que Ases, es imposible que eso… ¿Mesa de 8 te está llevando? Bueno, 7… En 50-100 son 300 cada uno. ¿Estáis jugando 800 también? Ahí se juega 8 ahora, sí. Bueno, los protagonistas de las Winamax Live Sessions, que ponen una ciega por cada vez que se llevan la mano con 7-2, y a Sergi se le ocurre la brillante idea, aunque no para el gusto de todos. Bueno, comenta Sergi que en Las Vegas, en algunas de las partidas que él frecuenta, se ponen 3 ciegas, con lo cual el 7-2 pasa a ser mejor que Ases, hay que lucharla con uñas y dientes. Jugamos a un juego que se llama stand-up game. Todo el mundo se pone de pie, juegas y juegas de pie. Y a la que ganas una mano te puedes sentar. ¡Ah, hostia, qué bueno! Y el último que se queda de pie paga 300 a cada uno de la mesa. ¡Ostras! Que también está súper bien, es divertido. Oh, es una especie de win the battle en versión… Sí, pero más macabro. ¿Tiene que decir que no ves tus cartas o cómo? No, no, de pie. Ves tus cartas, pero tienes que jugar de pie. Y solo ganas permiso para sentarte a la que ganas un bote. Stand-up game, tomen nota en sus casas. No lo hagan si no están preparados para estar un ratito de pie. ¿Qué te parece esta variante, Miguel? Pues la verdad que muy divertido, y creo que no hay que olvidar que el póker es un juego y que hay que buscar, aparte de 1, pasárselo bien, y 2, ganar dinero, si ese es tu objetivo, que no pasa nada porque sea solo pasártelo bien. No todo el mundo es pro del FIFA, y no solo los pros juegan al FIFA, eso es algo que creo que hay que dejar claro, y me parece muy divertido para jugar con tus amigos y que no por ello se pierde profesionalismo, sino que se anima la partida y quizás los mejores jugadores incluso puedan aprovecharlo. Pues tomamos también buena nota de este stand-up game, esta variante. Quién sabe si algún día en futuras temporadas de las Winamax League Sessions lo pudiéramos poner en práctica. En cualquier caso, si algo es verdad, es que Sergi no faltaba a la verdad, valga la redundancia, en su presentación. Se considera un jugador divertido y nos está dando diversión a todos los demás. Sí, y otra cosa es cierta, y es que Yaman seguramente se sentaría en menos de dos minutos. Bueno, pues Sergi, que tiene aquí damas en este board bastante, donde se ha cortado bastante la acción por el tema del as, puede ser algo que le salve alguna fichita a Sergi, ¿no? Sí, es posible que ahora ya opte directamente por el check y buscar jugar check-call cuando lo completen corazones, o buscar un bet pequeñito para rascar de 8x, de 10s, de Js, que pueda tener Adrián en el rango. Y lo que no sabe es que Adrián ha ligado ahí de undercover las trips. Pues Sergi, que sigue apostando en cuarta. Pequeñito para sacar valor de esas manos más medias, no solo de los ases. Al final, tú, cuando eliges un tamaño, tienes que targetear muy bien, apuntar muy bien a qué es lo que quieres sacar valor. Si aquí apuestas 10.000 €, ¿qué te paga, Alex? Pues el 6, o fulls, o los mejores ases y poquito más. Pues ahí tenemos la apuesta de 600 € de Sergi, codo con codo con Adrián, ahí los vemos. Un plano muy bonito. Y Adrián, que está valorando aquí… Yo imagino que optará por la… Tiene mucho dinero por meter dentro, lo cual le puede incitar un poco más a jugar raise para meter más dinero en el bote, efectivamente, y dejar un SPR más pequeño, que mencionábamos en episodios anteriores. Pero también la línea de jugar call y raisear en river no me parece nada mala. El tema es que hay doble flush draw, lo que aumenta también la cantidad de farrores que pueda tener percibidos Adrián en su rango, y opta por el raise y a engordar el botecito. Pues 2.000 € sobre la mesa son los que pone Adrián. 1.400, o sea, le va a costar la broma a Sergi si quiere ver una quinta carta. Tiene 10-9 jugando así, puede tener corazones, puede tener picas, sobre todo picas. Y vamos a ver. No tiene demasiados combos de value jugando así, son los combos de 6-x, por lo que si Sergi está empezando a contar combos, puede decir, omba, este mamón me está raiseando aquí en este 6-x cuando tiene poquísimas manos que hitean este turn, y tiene muchísimos más faroles. Tiene 10-9, tiene todas las picas, tiene corazones… Ojo, que podemos ver un call, aunque este es el problema de no polarizar lo suficiente en los turns cuando te enfrentes a un jugador agresivo como Adrián. Pues ahí está. Se acaba foldeando con muy buen criterio, mi caballito. Pues hay que tener de vez en cuando la disciplina necesaria para mandar al mazo cartas que nos gustan mucho, pero que no nos van a dar demasiadas alegrías una vez vistos las comunitarias. Aquí tenemos un clarísimo ejemplo. Sergi, que se ha visto en situaciones de este estilo en millones de ocasiones, como él se ha presentado, es un jugador que juega mucho en vivo. Y, por cierto, mencionar que vemos el puesto número 1 vacío en estos momentos, pero las fichas siguen ahí. Que nadie se asuste, Yaman volverá enseguida. Ha tenido un pequeño problema doméstico que enseguida él mismo nos va a explicar. A ver si podemos abrir micrófonos para escuchar qué sucede en los cuartos de baño. No, esta vez no ha sido causa de necesidades fisiológicas. Ahora nos contará Yaman, mientras vemos a Ana que decide abrir ese J-10 de tréboles, la perla de tréboles, a 150. Y vamos a ver qué se encuentra por el camino. Muchos falls hasta el momento. Y Adrián, que hace una pequeña paradiña con su Q-9 en ciega grande. Así que vamos a ver un flop entre el madrileño y la malagueña. Tres primeras cartas que descubre Luis, nuestro groupier en estos momentos, y se J-3-6. Cañón para Ana, 91% de equity, top pair más flush draw, para que os hagáis una idea de la equity que tiene esta mano en este board. 150. Y bueno, como Adrián tampoco tiene mucho, pues no va a tener gran misterio esta mano. Apuesta a continuación para Ana. Se lleva las fichitas y bote para ella. Sí. Cuando antes del juego estés en darse pava, 300 pavos generales son tres ciegas a cada jugador. O sea que es el último. Muy sick, es muy sick. Es muy duro. Claro que es. No, pero es que luego estás el último y a lo mejor yo estoy sentado y tú estás en SVM puedes abrir por 14 si quieres, ¿sabes? Porque para ti el bote es gigante, pero para mí no. Claro, claro. Raúl que le sigue dando vueltas al stand-up game. Bastante divertido. De hecho, es interesante pensarlo antes de ponerte a jugar. De hecho, tiene mucho feo de ganar la primera mano porque ya estás ahí para rascarte hacia el final cuando ya están con agua al cuello. Y ahí te puedes aprovechar. Las primeras también son cuando la gente está más relajada, ¿sabes? La gente siente la presión de ganar cuando quedan tres o cuatro de pie, pero al principio pues tampoco van tanto. Justo al revés, ¿no? Desde Google, al final te puedes aprovechar de fallos de lo otro al final. Bueno, en todos los juegos así que cambia las reglas tal. Es fácil que haya fallos brutales porque no es una cosa que la gente haya estudiado. Puede no ser intuitivo, ¿sabes? Igual que se juega el bon pot cada 30 minutos, que eso es un… Sí, 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 el bon pot. Eso es una masacre. Sí, sé hasta lo que es. Y eso hasta ahí vino un poquito por unos alumnos que me lo pidieron y… Raúl, hay que desarrollar la estrategia del stand-up game, que nunca se sabe cuándo te pueden poner a jugar a ese juego, ¿eh? 30 sentadillas al día y te vas preparando. Bueno, pues Sergi que abre la mano en el botón con su pareja de nueves. Es interesante ver en la mano de damas de antes que comentábamos un poco como el targetear, ¿no? El tamaño que vamos a utilizar. Y se pueden desarrollar muchas estrategias, por eso no hay que ser muy crítico cuando ves a un rival jugando, porque puedes utilizar diferentes tamaños. Tenemos un cañonazo de flop, 10-9-8, middle set para Sergi y bottom pair más open-ended para Leo Maltes. Aquí no se va ninguno y, como estaba comentando antes, pues se pueden ir por varios tamaños. Puedes ir por un tamaño muy grande, representando las manos más fuertes de tu rango y faroles, y por un rango más mergi, con tamaño más pequeño, pues con manos un poquito más medias, ¿no? Leo que paga. Pues check, bet, call por parte de Leo y de Sergi. Vamos a ver la cuarta. Y aquí puede haber un poquito de donquito. Y si lo adivino, otro tiquesito. Vamos a ver. Lánzate, Miguel. Yo diría que puede haber un dongue aquí a 2.50. Apuntado. Tomamos nota. Vamos a ver, Leo Margets, qué decide hacer. De hecho, mira, si te fijas, tiene casi 250 en la mano. Pues no. El check del dedo meñique por parte de Leo Margets, que cede la palabra a Sergi y que otro barrilazo se viene camino, ¿no, Miguel? Pues… Ese es el problema de no donkear en ese tipo de turnos, es que tu rango se queda bastante face-up, a que no tienes prácticamente ningún tipo de straight. Pues como veis, lo he clavado. Al final ha sido check, check. 10 en tinta, 10 de diamantes, que le da full a Sergi. Sí, esto va a ser un check-fold y ya está, no creo que haya mucho más. Y bueno, a no ser que se vuelva loca y check-reisee, que, oye, pues no tiene una mano terrible para bluffear, pero… Pues nada. Lo hemos clavado tú completamente en esta mano, ¿eh, Miguel? Sí. Apuesta Leo 250, un tercio del bote. Sí, o sea, este tipo de apuestas normalmente la utilizamos con manos que rasquen mucho value. Esta mano… Tipo 10-9. Sí, bueno, sí, 10-9, 10-es, trips de 10-es, incluso unas 9. Puede querer value-betear, aunque esas manos igual ya las pasas al check-call. Y aquí Leo, en caso de raise, que va a haber raise seguro. Tiene un fold bastante easy dentro de lo que cabe. 1.400 es la apuesta de Sergi. A no ser que se plantee raise-ear bloqueando fulls de 8. Bloqueando fulls de 10-8. Y bloqueando algún tipo de straight, como Q-J. J-7, abierto desde button, tiene un rango bastante amplio. Creo que es lo que puede estar pensando Leo, si convertirla en farol en el river, 3-betear el river y meterle toda la candela, aunque espero por su bien que no. Lo bueno del donk en el turn es que dejas una estrategia muy mergeada, en la que tienes escaleras, en la que tienes dobles, entonces llegas con un rango muy poquito capado al river. Y puedes jugar, creo que de una manera bastante más sencilla, sabiendo qué turns donkear, porque es muy difícil entender la estrategia según los rangos que se están jugando, pero creo que es algo que se podría haber utilizado en el turn, sin lugar a dudas, y que facilita. Pues cuidado, que hay call por parte de Leo y Sergi, su paisano, que le enseña las malas noticias, full de 9-10. Buena. Menos mal que no se me ha ocurrido con la mano que tengo. Pero efectivamente se estaba planteando el 3-bet en el river. Menos mal que te has cortado más jets. Pues ahí tenemos a Sergi recogiendo fichitas. Qué tico spot que representa poco, pero casi siempre se lleva. Sí, a ver, aquí… La secuencia era muy difícil. Aquí tengo bastante… o sea… Justo en este spot hay bastantes manos que pueda querer bloquear ello. Y más contra esa apuesta, ¿sabes? Bueno, buena noticia es que ya tenemos de vuelta a Yaman. No voy a ver cuánto salga. Claro. Me estaba contando antes, mientras se celebraba, mientras se transcurría esa mano entre Sergi y Leo, que había tenido algunos problemas en casa. Básicamente, días de lluvia en Valencia, se le estaba inundando el piso. Lo ha podido… parece que lo ha podido solucionar. De manera que está de vuelta… Como también está de vuelta nuestro croupier Alberto, ha habido cambio de croupier. Algo que, para vuestra información, se sucede cada hora, para que el croupier también tenga la mente fresca y le sea fácil calcular los tamaños del bote y estar atento a todo lo que sucede sobre el tapete. Y bueno, pues Alberto, que es ahora mismo quien nos está repartiendo lo que es indispensable para una partida de Quokker, que son las cartas y las manos. João, que ha hecho straddle. Ana, que la ha intentado limpear en ciega grande. No se lo ha dejado fácil João, que le ha resubido a 400. Ana, que paga con ese 10-9 off. J-4 para João. Parece que aquí la iniciativa va a ser la que acabe ganando la mano. O sale ese Q-3-7, dos diamantes sobre la mesa. Sí, en caso de la mano de Leo, que me parece muy interesante, igual podríamos haber optado por blockbetear algunos combos muy fuertes para buscar esos raise, los que más bloqueen el rango de call cuando estemos apostando. Betear alguna mano más media to fold, tipo A-9, algunos 9s que ganen al resto de 9s del rival, y los 8x y el resto 9x plantarnos el check call en vez del value, porque tampoco rascábamos demasiado. Pero sí que es verdad que ahí el rival Sergi podía convertir muchas pers en farol, pero ganamos esos faroles. Ahí la pregunta. Tú siempre busca las cosas para meterlas, ¿eh, Raúl? Para foldear no pienso tanto. Todas son buenas. No hay póker. Y solo para los calles. Tú no puedes entrar en Macau ni… Salir supongo que sí, no sé cómo va. Salir… Pero no, hubo un tiempo que no podías ni salir. Ni salir… Hostia, eso ya empieza a ser duro, ¿eh? Que no puedes ir a tu país… Si te quedas pillado ahí, es una movida. Yo sé de regulares que se quedaron atrapados durante la cuarentena dura, y no podían hacer nada. Tres o cuatro meses, ¿no? Tres o cuatro… No podían estudiar, o sea, no podían jugar, no podían tal. O sea, ese de uno que se puso a estudiar cheat… No, pero… Sí, ya. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer? Día 1. Bueno, Sergi, que nos está contando anécdotas del lockdown, cuando los viajeros se quedaron con algunos tirados en países destino, cuando todos nos vimos encerrados en nuestras casas. No, pero… Lo que sea. Lo que sea, pero te pones a pintar y acabas como Picasso. Tienes que hacer algo. Y bueno, a Borja que le dan A-K, y cuidado con esta mano. Esta sí que la jugamos en expresos, en casas, en torneos, si se me apuran al tute. Y Borja que vemos que hace limp al straddle de Yaman, y Raúl con 10 es justo a su izquierda, pues que encarece la mano hasta 500 €. Vamos a ver, aquí… Y vamos a tener aquí un stack-off 100 % entre Raúl y Borja. Adrián, que pues puede buscar meterse. Cuidadito, cuidadito. Pero vamos a ver, porque el hecho de que esté Borja complica mucho la decisión de Adrián. Bueno, pues Adrián, que con esa mano suitada que decide pagar esos 500, dos fichas negras al centro de la mesa. Joao, con su mano, abandona. Y ojo, que Yaman, por el precio, pricing 7-6 off, 400 €. Y Borja para el medio y para adentro. All-in. Anda, esta nunca la había visto. Un revés, sí, ¿eh? Nueva. Un revés. Sí, 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 sí. Bueno, el movimiento de Borja que no ha sorprendido a casi nadie, porque podían imaginarse que ante un limp, y esto iba a ser su movimiento, su jugada, limp-push. Y ahora, pues atención, porque hay tres jugadores todavía por hablar. Sabemos que Raúl no va a ir a ninguna parte, pero a ver qué decide hacer, si solo pagar, si raisear para aislarse. Vamos a ver. Sí, el hecho de tener estrategia de limp es bastante interesante, raro en las mesas de cash, pero te permite tener limp-push, es lo que te permite tener limp y llegar a algún flop, pues no te estarían raiseando siempre. Solo call por parte de Raúl. 2-270. Vamos a ver ahora, Adrián, que teniendo la tienda… Que Adrián pues pagará, porque al final son muy poquitas ciegas, es jugar un… Bueno, poquitas ciegas, entre comillas, pero son 17 blinds del straddle… Y Yaman, que yo creo que no va a ir a ningún lado. Ah, bueno. No han entrado mis planes, tío, pero… No hay manera de… Fuerte, Borja. Te vas liando, te vas liando, te vas liando… Mil. Un poquito más, un poquito más. Sí, porque además se veía venir todo, pero no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, tío. Bueno, si ganas, tío, pues… Si estás cobrando, estás cobrando bien, eh. Es de puta madre. 4-way ahí… Bueno, pues al final que han pagado los dos, Adrián no le hemos visto meter las fichas en el centro tampoco a Yaman, pero el call está formalizado y 4 al flop. Uy, 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 Yaman, es que no hay que foldear ninguna en este juego. Raúl, qué bueno, estará bastante contento. Adrián, que tiene los overcasts y backdoor flush draw. El más perjudicado, Borja, que se va a ver obligado a recomprar. Tiene pinta, quitándole outs a Adrián de Reyes. Le van en solo 2 Reyes y 3 Ases, si no se ha quemado ninguno más. Yaman, que tiene un cañón. Tiene middle pair más open-ended, que no va a foldear en 5, 20 o 200 vidas. Pues 2.250, que apuesta Raúl. Y se va a armar un botazo, me da mí, que va a haber un shove aquí. Y… All in. Hombre, ya que estoy, ¿qué hago? ¿Qué te quedas? ¿Sabes? Yo aquí con la verpera, aquí, el spot del horror. ¿Cuánto es? Porque igual me voy a tocar a pagar, te metemos, Yaman. Esto es oro puro, Miguel. Oro puro este diálogo. Ah, perdona. Joder. Mano más dura. Cojo aire y no esté ni en la mano, ¿sabes? ¿Y qué haces aquí con la overpera? Tirar una moneda. Me da que con lo que le queda me va a tocar pagar, pero no hay demasiado ahí. 2.500, 3, 4, 6. Over más backdoor. Y esta es de aquí, a ver. Ah, pues ahí vamos aquí al lado. Casi 8 en total, claro. No 8 más. Son 6 más. A pagar. La tristeza de la vida. Bueno, y el que está aquí, entre comillas, encantado es Borja, que como le tienen la suya, pues bueno, pues 4 pela… Eso sí, creo que no tienes un set, porque no hubieras dicho de pre-flow de una pagada. Sí, call, call. Call, call. Call, call. Call, call. Cartas arriba, señores. 9-7. Sí. Por mi… Si no, 3 o… 7-7, yo creo, ¿no? Mira a ver hasta que gane yo, tío. Hasta que te caiga, ¿no? Hasta que gane yo. Ya, 1.000, 2.000, 3.000. Bueno, pues ahora veremos, finalmente, cuántos turns y rivers deciden tirar. Esto sería una decisión que tomarán entre todos ellos, todos los involucrados. También Borja tendrá algo que decir al respecto. Yaman, que busca un 7, que busca un 6, que busca un 9, que busca un 4. No son pocos outs. Tiene la misma equity prácticamente que Raúl, con 10-es. Borja, que está… que es el underdog. Le hacen falta 3 Ases o 2 Reyes que quedan en la baraja, que hemos visto el de Adri que sigue afuera. Y Raúl, que quiere que no cambie nada. Sí, runeamos 2, ¿te va bien? Las que quieras, Raúl, las que quieras. Ha showdown, entiendo, igual. Yo tengo 10-es, no sé lo que tienes ahí. 7-6. Bueno, oye, están vivas. Eh… por mí lo hacemos… Había un rango estrecho, pero estaban ahí. Pues ahí vemos 7-6 para 1, As-Rey para el otro, pareja de 10-es negros para Raúl. Bueno, hacemos 2, vamos, sí. Pues 2-2 para el 2, ¿no? ¿Te va bien? Sí, sí, claro. Sí, para todos. Sí, sí, efectivamente, señor. Encantados. Como a usted las guste. Me van a tirar las 2, así que… Pues 2 turns y 2 rivers serán los que veremos. Vamos a ver qué pasa en el primero. Voy a apostar, yo que no he visto nada de esto, estoy viendo en directo con vosotros, a que Yaman gana las 2. 3 de diamantes en cuarta del primer board. Uy, y un 10 que le garantiza al menos la mitad del bote para Raúl. Y vamos a ver qué nos trae el otro turn y el otro river. Gamble, gamble. Vamos a ver… Cataclón, 9 de corazones, en cuarta que le da la mano a Yaman. A no ser, a no ser que cae el 7. Algo muy rocambolesco debería suceder. Cae un as, que en este caso no le sirve a Borja, porque ha conectado su escalera Yaman. De manera que mitad y mitad se reparten el stack de Borja entre Raúl… Bueno, y el race de… Y la apuesta de Adrián, que también estaba en el bote inicialmente. Bote de 25.000 €. Borja aquí va con la mano, que a priori se sentía muy favorito, pero es lo que tiene jugar contra tres personas que tú ha rey. A no ser que le diga una mano muy fuerte, se va a ir al mazo. Miguel, pero igual si Borja hubiera, en vez de limpeado, igual si hubiera abierto, hubiera eliminado alguna mano por el camino, tribo la de Adrián, a lo mejor. Bueno, a Adrián no estoy seguro porque Raúl habría 3-beteado, seguro, para estancarse contra él, y Adrián con K-Q yo creo que podría haber hecho farja. No estoy seguro, y Yaman yo creo que también se habría metido, la verdad, pero no sabemos. Y a ver si conocemos un poquito más al eliminado, Borja. Soy Borja Gross, Timothy en las mesas de Winamax. Y nada, soy de Málaga, tengo 31 años, y suelo jugar en las mesas de Espresso, la modalidad Nitro, que más de 15 ciegas no juego normalmente, así que vamos a ver qué tal nos desenvolvemos hoy. Me considero un grinder, entonces hoy va a estar complicado porque mis habilidades más fuertes son las de la disciplina metiendo horas y volumen. Entonces hoy tenemos pocas manos, así que estaré concentrado todo lo que pueda. El resto de la mesa están bastante calentitos, voy a entrar después de la cena, espero que estén más relajados y a ver si nos toca la nuestra. La motivación que me lleva a participar aquí hoy en las Winamax Live Session es que esto es un espectáculo y hemos venido a formar parte de él. La regla del 7-2 en el metagame de la mesa supongo que algo influirá, en mi juego no va a influir mucho porque no me quiero levelear. Y aunque sé que es rentable y tal, pero hombre, la abriré, intentaré robarla pero sin meterme en muchos líos. Supongo que habrá alguno más valiente que yo, pero yo no me la voy a jugar. Bueno, pues… De valientes estallan el cementerio, Álex. Sí, sí. Eso es una gran verdad. Pues Borja que nos contaba que quería formar parte de este proyecto, de estas Winamax Live Sessions y que hemos venido a pasarlo bien, una tendencia que siguen todos nuestros protagonistas. Y también nos decía a ver si caen las nuestras. Bueno, pues en la mano anterior no han caído las tuyas, Borja, o al menos no lo suficiente. Y bueno, pues Borja que ha hecho otro buy-in de 2.500 € de nuevo. Y que Leo, con ese stack de 7.700, abre J-10 de tréboles. Y João, que le ha jugado todas, me parece, a Leo. Puede ser. Sí. Hay un poco ahí de… Inquina. Un poquito de amor, João. João, ¿qué me ha jugado a Leo Mergett? Veíamos en la mesa, perdona, Miguel, a Isra, que estaba formalizando la recarga para Borja. Le estaba trayendo fichas, había nueva. Y atención, porque João, que lanza un 3-bet a 700 € en ciega pequeña y Yaman, con 8 en ciega grande, que no va a ningún sitio y se queda al call. Y que Leo, seguramente, acabe pagando. Una mano muy buena. Equity que se distribuye en la mayoría de boards muy bien. Vas a agitear muchísima equity. Tienes un spot muy bueno para jugar un cañón como es J-10. Y vamos a ver qué nos depara el flop. Pues ahí tenemos a Alberto, que descubre este A-3-K, dos picas sobre la mesa. Y puede ser un spot bastante interesante para Leo si saca el látigo a relucir, porque João puede que vaya por una pequeña apuesta, pero seguramente luego acabe givapeando, a no ser que se le abran diamantes. Puede, de hecho, givapear directamente en el flop. A ver, a ver, Miguel, frena. ¿Qué es eso de givapear? Rendir la mano, hincar rodilla, como queráis decirlo en vuestras casas, en vuestras Mercedes. Estos grinders que usan palabras tan raros, yo que soy ya de otra generación. Leo va a pagar aquí. No va a givapear, Alex, tranquilo. Pero no vas a verte obligado a decirlo. Y en tour, seguramente, o river, Leo pueda robar el bote con J-high. Pues cae un A de picas sobre la mesa. Proyecto de color, posible proyecto de color con picas. Vamos a ver. Aquí João tiene una parte negativa a su mano, y es que tiene diamantes, que son la mayoría de cartas que Leo va a jugar. Es la mayoría de su rango que va a jugar call y fold en el turn. Es decir, K-Dama, o sea, K-J de diamantes, Q-10 de diamantes, Q-X un poquito peor de diamantes, tipo Q-9 de diamantes. Son las manos que va a jugar principalmente call y fold en el turn. Por lo tanto, tener diamantes no creo que sea muy bueno. Y luego ya, en el river, si João no apuesta, Leo tendría un bet tampoco muy sencillo, pero de en torno a 2 tercios para derribar a manos como dieces, algún K-W. Los ases de Leo pueden haber jugado perfectamente check behind en el turn para controlar el bote. Es un spot en el que ha completado color. Y veremos si Leo se anima a sacar el rastrillo, a meterle un uppercut contra nuestro querido João. Pues vamos a ver. Leo Margets, que decide hacer aquí. Le accedió la iniciativa hasta el river. Bote de 3.200 €. Recordemos que el agresor preflop es João. Y parece que coge nuestra guerrera. Plastiquito. Y se va a llevar un buen botecito. En torno a 2 tercios diría que es suficiente. Pues ahí está. La apuesta de Leo Margets es de 2.000 €. Clavado y fall rapidito. Fault rapidito por parte de João. Leo que suma fichitas. Su stack es de aproximadamente 10.000 €. Recordemos que en capítulos anteriores Leo compró por 5.000. Se lo pelaron el stack entero. Volvió a comprar por 5.000. Así que podríamos decir que su stack en juego realmente es de 10.000 €. Está en la parte even de los conteos. Lo vemos ahí con un par de plaquitas de color rojo de 1.000 €. Mientras cambiamos de baraja. Van a sacar un huevo de episodios, eh. O sea, sí. Hostia, se están jugando. Hay muchas manos molonas. ¿Ah, sí? Yo pensaba que estaba siendo súper… No, no. Yo creo que… Dos tribetitos con tal… Un día en el mundo de Raúl, ¿no? Es que es el que nos está haciendo bailar a todos. Sí, claramente soy yo. Bueno, ¿tú no has estado el rato de antes? Que ha habido… Ha habido un poco más de acción que ahora, creo yo. Sí, yo estaba pensando overall, pero… Bueno, ahora tú no te has dado… Ha habido accioncilla. Sí, hombre, el bote ese de los 10, aunque es un poco… Sí, pero no mal. Bueno, la primera mano con él ha sido de 40.000, eh. Le he metido 40k. Accioncilla, Miguel. Accioncilla, hombre, bote de 40k. Queremos más, como bien dice Raúl. La verdad es que sí que es un poco Raúl el que está tocando el instrumento y mandando el son al que se baila en esta mesa. Pero bueno, no solo Raúl. Yo creo que todos están teniendo su parte de protagonismo. Yaman, por supuesto. Sergi, que se ha incorporado ahora a la partida y está dando un aire fresco. Y hay que tener en cuenta que la card distribution en una mesa de poker live es abismal. O sea, Leo, pues esta que ha tenido el J-10… Bueno, Leo nos ha hecho… Las últimas dos manos que ha jugado han sido espectaculares. El J-10 blufeando en river. La mano que ha metido con K-Q, check-raise más barrel turn, que tiene sus dos overs en caso de completar, que tiene unos buenos blockers de las mejores J-X del rival en el otro full. Sí, totalmente. Así que mano sabido, pero bueno, siempre se puede mejorar y a ver si tenemos más y más y más y más. Pues evidentemente que tendremos más. Estamos en el sexto episodio de esta primera temporada de las Winamax Live Sessions y es interesante enfatizar esto. La primera. A partir de ahí, que cada uno haga sus propias lecturas, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Apoyo, ¿no? Según suscriptores, según likes, según comentarios que dejéis, pues más habrá, más animaréis a Alex y a todo el equipo de Winamax a seguir con esto. Así que, por favor, vamos a apoyar el contenido y a seguir disfrutándolo, que es lo más importante. Y a ti, Miguel, que tú ya eres parte de esto. Esperemos, que por muchos años más. Y con muchas partidas como esta, mientras Sergi tiene un flash draw al 6, y Yaman, que tiene un A-x, así que veremos si cae un diamante en river y se lee un poco más la acción. Yaman, eres tú. ¿Cómo? Hay un error en la infografía, compañeros. Yaman, por favor. ¿Qué ha pasado aquí, Yaman? ¿Cómo te has sentado la escena? Has abandonado un A, has pinchado. Será yo, será de la 100, que es 0-0. 0-0, que ya es un jarabito. Bueno, bromas aparte, pues ha considerado ahí Yaman que podría llevarla peor. A lo mejor está tomándole todavía un poco la temperatura a Sergi, que es de los últimos en incorporarse. Efectivamente, eso iba a decir. No le conoce tanto, y Yaman seguramente sea un jugador que se fije muchísimo en el juego de los rivales y que de momento diga, oye, pues si de momento no le conozco, tomo la opción más precavida y luego nos vamos conociendo, ¿no? Como quien dice. Bueno, pues de nuevo, Joao y Yaman que van a jugar una mano. Es muy posible que Sergi, que ha sido quien ha puesto el estrada, el inicial, se apunte con esa perla suitada de corazones. Ahí está, pagando los 200 que le faltan para la apuesta de Joao. Tres jugadores se van a ir al flop. Este flop que va a tirar Alberto ahora mismo en forma de 8-7-7 y, de nuevo, el 7-2, que puede estar valiente en las cabezas de nuestros protagonistas. Sí, y Sergi, que liga a la mejor mano de lejos, teniendo dos overcards, la gutshot y el proyecto de color, y Yaman, que tiene top per top kicker. Imaginemos que apostará. Y ganas de apostar, ahí está. Efectivamente. Y ahora habrá que ver si rey sea o paga. Hay un taco de negras ahí, ¿no? Sí, son… Vale, vale. 5… unos 10, un poquito más. Tiene dos opciones. La línea del check-raise tiene también mucho sentido. Tiene fold equity y, aparte, tiene muchísima equity, con sus dos overs al 8-x, la gutshot y el flush draw. Tiene un manón, pero también está la opción de check-collear y también bluffear en river en forma de probe. No siempre hay que raisear nuestros mejores proyectos. De hecho, muchas veces hay que check-collearlos para ya bluffear calles siguientes. Pues yo, qué sé, retira de la mano, cataclonga, le tiran el color a Sergi con esa dama de corazones. Pero Yaman tiene el nut flush draw. ¡Opa-pa! Uy, que finalmente… Y aquí imagino que Sergi entenderá que va a ir por una blocking pequeñita, un size de en torno a 1.000 € para abajo. En caso de betear, para sacar value de flush draws peores. Y en caso de checkear, imagino que puede ser para… o va a ser para check-colear. Pues vamos a ver en este bote… Se vuelve el tamaño. En este bote de 3.000 €, qué decide hacer Yaman. Evidentemente, con las nueces, stun nuts, pues va a apostar. Sí, imagino. Bueno, también el tema es que Sergi puede pensar que Yaman tiene un rango bastante amplio, entonces le va a dar para pagar casi siempre. Una apuesta de menos del pot. Diría, ¿qué de media le puede dar para pagar? 2.700. Porque pensará que tiene un rango bastante amplio, pero vamos a ver, porque es un call bastante complicado. Viendo las cartas es mucho más sencillo. Sí, o sea, viendo las cartas lo hago hasta yo. Ajá. Pues vamos a ver aquí el jugador catalán qué decide hacer. Se le ha enmerdado un poco el board, viéndose ganador prácticamente en cuarta. Y ahora, pues vamos a ver si encuentra el botón de fold o acaba pagando, como se suele decir, la fanta, la fantuca. Yo creo que va a acabar pagando, porque estimará un rango bastante amplio de Yaman en este tipo de spots. Tiene todos los 6-5, puede tener manos bastante, bastante más alejadas de un proyecto de dos puntas. Ojo que se viene. Pues ahí está. Y el call, efectivamente. Tiene mucho sentido el call. No hay que valorar… En el póker es muy importante no valorar el resultado, sino valorar un poco la cálida de la decisión, y creo que Sergi, en este monstruo, ha tomado la mejor decisión posible. Me pintaba mal, pero eran demasiado buenas. Pintaba regular, pero efectivamente imposible o muy difícil abandonar esa mano en este spot. Hasta 4-4. 7-2 otra vez, eh, Raúl. No falla, si no falla. A que no me la dan. Lo que pasa es que no me la dan. Y es verdad, a Raúl no le han dado ningún 7-2, Miguel. Estaría divertido ver a Raúl, ¿eh? Va a pensar en el V que tiene a mano, estoy seguro, y va a decir, bueno, pues esto es un 3-barrel sin, clarísimo. Bueno, pues tenemos nueva mano ya distribuyéndose en esta mesa televisada, en este set de televisión que Winamax ha instalado en las dependencias del Casino Gran Madrid de Torrelodones. nos encontramos al principio de septiembre del 2021. Y si antes lo mencionamos, antes llega. 7-2 para João, que él sí que en episodios anteriores había jugado ya algún que otro 7-2. Y vamos a ver cómo juega este, porque la mano le viene raceada por parte de Adrián en primera posición, con ese Q-10 de corazones. J-2. Y tenemos 7-2. Perdón, 7-2 por parte de João, de distinto palo. Que 3-betea. Y Borja, que vais para adentro, y João va a tener que abandonar. ¡Guau! Pues… Abandona los 9-2. No los hemos 3-beteado en el caso de Borja. Tampoco… Forbeteado, sería así. Sí, forbeteado, perdón. Tampoco se ha involucrado Raúl con ese A-J. Mucha credibilidad aquí por parte de todos. Y ojo… A cobrar. ¡Oh! Vamos. Vamos. Leo le encanta. Encantada, Leo. El que no estará tan encantado seguramente sea Borja, ¿eh? Sí. Lo mismo pago. Grabad. Me iba a acordar forbeteo también. Todo el mundo a pasar por caja, todo el mundo a entregar una cieguita. Al bueno de João. Paramos. Sí, Borja se tiene que estar tirando de los pelos, del bonito pelo que tiene, pero se tiene que estar tirando de ellos, porque tenía un spot ahí, un free rollazo. Iba a estufarlas, iba a doblar prácticamente el stack sin necesidad de ver ningún tipo de carta. Si las llega a enchufar con el tamaño de stack que tiene, podría ser casi obligado para João pagar por el precio que va a ganar si se lleva la mano. Diría que no. Diría que no he visto perfecto su stack, pero diría que era demasiado para pagar. 150. Sube. 500. Ya no me fío de él. Vale, tenemos un 3-bet de Yaman, a 500 contra João. Le pisa la Q. Así que imagino que João podrá pagar aquí. Tiene una mano que puede hacer straight, que puede hacer flush draw. Es de las que se suelen foldear, pero en esta partida creo que la gente está, pues poco a poco, más calenturienta. Aunque João tiene pinta de foldear. En este caso decide abandonar João. Y siguen las hostilidades en esta mesa que domina Raúl y domina João en cuanto a mayores ganadores. Veíamos ahí un stack de 37.000 € en manos de Raúl Mestre. Recordemos que él compró, entró en la mesa con 20.000. Yo también. En el caso de João, el otro gran ganador de la partida, entró con 15. Tiene más del doble de su stack inicial. Y ahora mismo le reparten A-J de distinto palo. Dos cartitas que seguro que va a jugar. Sube. Abre el portugués a 150. Yaman, que se están medio conectadas. Van para el medio. Y Borja, 7-2, que no se anima a estufarlas. Ya lo decía en la entrevista, que tampoco se iba a voler loco. Pues ahí tenemos la demostración plausible de que es fiel a su palabra, metódico. Claro, se estaría llevando 8 blinds y él tiene 50. Más o menos, es lo que ha comprado. Más o menos 50. Un quinto del stack, ¿eh? Si te foldean todos y si te pagan y ganas, ojo. Bueno, pues sea como fuere, no ha hecho ese movimiento. Raúl Mestre, Yaman Nakdali y Joao Vieira a la mano. K-3-4 cada una de su padre y de su madre. Y Raúl Mestre, que conecta la top pair. Y fíjate que Raúl ha pagado con K-5 en el cutoff. No creo que Raúl hubiese abandonado ese Q-8 suited que ha abandonado Joao contra el 3-bet de Yaman. Pero en todo caso, Raúl es capitán en esta mano general, ya que tiene la top pair open-ended y me imagino que era por un value. Tiene una mano impresionante. Bote de 575, apuesta 250. Desafortunadamente para él no va a recibir ningún call. Y bueno, pues con estos recuentos de stacks, vamos a empezar a ponerle punto de final a este sexto episodio de las Winamax Live Sessions. Esperemos que os haya gustado y, sin más, os emplazamos a la siguiente semana, al siguiente episodio. ¡Un saludo y hasta pronto! Pensaba que ese sería el 7-2, ¿eh? Sí, sí, es que esto ha sido el 7-2 off, vamos. Si te enseña el 7-2 en Calestadio. Si me enseña el 7-2 aquí, mira, no sé, te doy 200. described 44 1